¿Quieres seguir estudiando una carrera universitaria? ¿Temes no aprobar el examen de admisión? Conoce los cursos de preparación que Universitario Conversa tiene para ti. Cumple tus sueños universitarios. Tú puedes ser profesionista y alcanzar el éxito. Realiza el examen diagnóstico sin costo. En Conversa te ayudamos con preparación intensiva, guías de estudio y profesores titulados con gran experiencia. Exámenes de simulación y clases a distancia por Zoom. Aprovechando las plataformas educativas online más recomendadas, así como nuestro propio portal, completarás 180 horas de estudio. ¡Garantizado! ¡Compruébalo! Aquí puedes prepararte al mejor costo. Son tres cursos en uno. Entra en la UNAM, el POLI o la UAM. Contamos con cursos sabatinos o de lunes a viernes. Iniciamos este 9 y 11 de enero. ¡Inscríbete ahora! Llama al 5555 44 1163. ¡Acércate a Universitario Conversa!